Esto es la espanaza de Meseo Abraza, Abrazo de Lumi, para no que mate, claro, y para esto es esta machadilla para picar carne, para machar un borrego, cortaba los filetes a fina, y esto, pues, ya está aquí, bueno, estos son los coches, que es aquella alombra que tienen. ¿Para qué usaban esto? Para el gazpacho. ¿Eso también? Este era prago, ¿no era? Quedó muy original. ¿Para un gallo? Tomate y mochoprinha. Sí, sí, sí. Sí, señores. Uy, aquí tengo otro. ¿Este también es? El también es. ¿Qué es la vacina? ¿Qué es el nombre de eso? Un coche. Un coche. Aquí se dice un coche. ¿Y esto aquí? ¿De qué es esto aquel libro? No pasa nada, si se cae, no pasa nada. Aquel libro, ¿esto de qué? De guardar. Tal vez a pedra de… De filar. Para gadar. ¿De qué era esto? Ah, eso es para cuando… No, para recubar eso. Es día a la taza de los cocos. O cuchillo. O cuchillo, ¿no? Sí, sí. Y para que… Había un momento cagado. Pues yo socorro, tienes que sacar la tripa o cualquier cosa, tuve dentro. Tienes que dejar un cuchillo, no, no. Y entonces a veces se… desaparecía. Ah, está bueno. Y entonces… ¿Y esto es? ¿Y esto era lo de cortar? Ahí… Bueno, y tú, con el cuchillo… ¿Dónde? Esta ha sido mi parte otra vez, daba saca la pena. Esta ha sido mi parte otra vez. Y aquello, ¿sabe lo que es aquello? Es el umbrero que me trajo de Valencia, Valencia. Todas las terras de las paellas. Sí, sí. ¿Este es una fila mea que ofrece? No. Sí ofrece. Que no, entonces ya ha hecho otra cosa. Quiero dar… Y eso… Este plato está ahí de… No sé cómo se dice. ¿Este? Esto también es muy antiguo, muy antiguo. Sí se proponen, sí, profesor. Oye, aquí hay otro coche. Ahí hay otro, sí. Sí, señor. Y esto, ¿cómo le llamaban? Cesto, cesta… Sí, esto es un cesto. De planchar ropa y planchada y durbal ahí. Ajá. Esa es la cesta de la otra mujer. ¿Esta es esta? Es una cesta. Es una cesta. Una cesta verde. Exactamente igual. No sé. Para tener la boleta o para que decidir. Ahí lo tengo. Este es de escribir el trigo. Ajá. El trigo de la era. ¿Cómo le llaman? ¿Cribo? ¿Cribo? Aquí le llaman la chapa esto. ¿O qué? Esto es lo que me ralo con y todo el río. ¿Viste? Esto es un fernero. Un fernero. Un fernero. Un fernero. Exactamente. Un fernero. Un fernero. Un fernero. Un fernero. Exactamente. Un fernero. Un fernero. Este es el duviño. Levo el sovi. Colgado aquí. ¿Cómo se diría? Esto es de un ojo. 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 Esto es cuatro febros. ¿Esto aquí era para...? Ah. Esto es zomboño de la matatia. No matatia. Y vacío un batino. Y preparaba carne. Sí. En este y otro no. Pero este es un dele. Y aquí. Levo un zartón. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Pero esto es de... Ya me quedé sin él. Ya la tengo. ¿Saben? Entonces, lo pongo un ojo. Esto es un ojo. Porque es el ganoso que quiero. Esto es un ojo también. Esto es un azucarero. En francés. Un ojo. 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 Un ojo 66. Y un barril. Esto es para algo. Esto es guirazo. Desebre. No es rojo. No es rojo. Este es guirazo. Compró a miña fila y la usaron aquí. Y bueno, pues ahora ven, tenía ven y pillado acá. ¿Y este aquí era para agua? Para agua, para beber. ¿Y qué no me daban? Piporro. Piporro. ¿Y este aquí no es piporro? Este es un barril. Barril, es diferente. Es para llevar pendurado. Este para pousar. Para usar. O sea, no se usa nada, ¿sabes? ¿Y estos aquí también son para agua? También son piporro. De diferente manera. Para ser piporro tienen que tener estas dos cuchillas. Sí. Sí, aquí se le hace un aganchillo, se le hace el gorro y tapa nuestro mosquito. Y aquí igualmente a medida. Y esta, hoy no quiero hacer tanto. Esta es la cuchara de me su sangre cuando mataba el cuchillo. La cuchara de me mataba el sangre. Este cuchillo había anticomente. La cuchara de me mataba el cuchillo. ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace? La cuchara de me mataba el cuchillo. ¿Cuchara de me mataba el cuchillo? ¿Perche se llama? Y esto le digo ahora mismo. Ahora, ¿qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace? Esto. Hay un poitín por ahí, un sócio. Esto se pone aquí, usanme para cegar, para no hacerse más. Ah, para no cortar los dedos. Exactamente, ahí está. Luego está el aparato, el fotito, no sé qué está, yo tengo, yo tengo por ahí, ¿saben? Y luego está, esto es de vez antiguas, ¿eh? ¿Y esto que está aquí? Esto es de mis fichas, con cosas antiguas, esto se clavaba en la rueda, en la puerta, ¿eh? Ahí, tú, y atamos el burro, ¿saben? Y luego, ahí, las gorras metió el cordel, el burro, y esto son herramientas de alcoces, ¿saben lo acuerdo? Esto es, que retalea acetona, mete acetona por ahí, con diferentes tamaños, y está ahí ya cortada, ¿saben? Sí, señor. Y esto, que, no sé, cosa, ha estado acá con esta parte, no, o arrobañil en fronte. Esto, pues aquí, aquí me metí, pero esto, era taza ahí, cuando trabajaba en un pantano de Cidisco, o mea, cuando trabajaba en un pantano, ya, está la cuiza. Este es un chave, sí, señor. Este es un chave, ¿qué es un chave de, do tren? Chave do tren. Para apretar, horrible, horrible, ¿sabes? Esto es un chave, antiguo, muy antiguo, un punto antiguo. ¿Eran de qué? ¿De petróleo? Ay, no sé, esto es un povero a mil años. ¿O de carburo? De carburo, carburo, creo que era. Sí, señor. Ahí está, ferratura, boncabalos. También, y hay otra. ¿Y ahí hay otra, sí? Sí. ¿Qué andas cousiñas? Mira, aquí hay otra también. Eh, hay poca, pero acá es un pedido de bolas. Aquí tengo un cuarto de dos, 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 un zapet, un patrón, un talero. ¿No trabajaban un a...? ¿Ve? Sí, sí. ¿Qué tira una palabra grave? O sea, no. Vale, vale. No, o lo digo, ¿yo de tomate? O de tú, ¿vale? Sí, sí, lo debo tomado. Sí, 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 sí. Está, 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 está. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuantos? ¿Cuántos, cuantos? Acá. ¿Qué es esto? No sé. ¿No sabes qué es? Es una garza. La cigüeña. La cigüeña, que va a buscar para comer. Por su nido. Aquí está el centro nido. ¿No veo un nido aquí? Sí. La herva, la herva, el monte, la traemos al centro. Este es el campo, con flores. Luego, esto lo está viendo en la plaza. Por loco. Por loco. Esto lo pintó mi hija. Sí, señor. Está bonito. ¿A que sí? Está muy bonito. Bueno. Sí, señor. Luego, aquí, había un rum y una plaza. ¿Esto aquí tengo? No, aparte. ¿No sabes qué es eso? ¿Aquí no sabes tampoco qué es? No. Eso era para que antiguamente vinieron de Portugal a robar a España. Los burros. Los burros, los caballos, los machos todos que viven por ahí, los capos. Los barros pasaban un río para acá. Un río era así, el barro tocaba y te grababa. Y entonces, por lo menos, mi padre, por ejemplo, se robaba a los burros. Le puñó ahí. Un chave. Ellos la chave no tenían. La seguridad. Era la seguridad a veces. Mis abiertos podían llevar. Sí, sí, sí. Sí, señor. Podían ayudar. Los burros. Los burros.